Lo primero, felicidades al Instituto Plaza de la Cruz por sus 175 años. Yo entré a finales de los años 90 y estuve en el Instituto hasta el año 2004. Por lo tanto, guardo un magnífico recuerdo de lo que para mí significó el Instituto Plaza de la Cruz. Empecé a los 12 años, en primero de la ESO, y terminé a los 18 en el entonces José Vila, que era donde se hacía segundo de bachiller, porque no cabíamos todos los alumnos en el edificio de Plaza de la Cruz. Y a partir de ahí ya me fui a la Universidad Pública de Navarra. Los profesores del Instituto Plaza de la Cruz, de los que guardo un magnífico recuerdo, es decir, todavía hay muchísimas cosas que a día de hoy me suceden y me vienen a mente clases del Instituto Plaza de la Cruz, me enseñaron a saber quién quería ser yo, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Creo que me enseñaron lo más difícil de enseñar, que es saber hacerte tus propias preguntas y aprender a respondértelas. Además de lo que son las actividades lectivas, recuerdo el Instituto Plaza de la Cruz todas aquellas que eran al margen de estas, como puede ser el teatro, el periódico. También recuerdo que participábamos en varios concursos, por ejemplo en el concurso de Radio de Jóvenes al Oro o en el concurso de redacción de Coca-Cola. Eso te permitía una visión más allá de los muros del Instituto Plaza de la Cruz y por lo tanto a tener un conocimiento de otras cosas que surgían. Siempre además creándote la visión crítica y la opinión propia de los alumnos. No había un adoctrinamiento en el Instituto Plaza de la Cruz. Además del aspecto profesional, guardo un gran recuerdo a nivel personal, porque en el Instituto Plaza de la Cruz conocí a mis mejores amigas. La cuadrilla que a día de hoy se sigue juntando en las bodas, en cenas, incluso ya va aumentando con nuevos miembros. Dicha cuadrilla se forjó en el Instituto Plaza de la Cruz. Nos conocimos allí y nuestra amistad dura desde entonces. Por tanto, al Instituto Plaza de la Cruz lo primero que le tengo que dar es una felicitación y hacer una felicitación, pero sobre todo creo que le tengo que dar las gracias. Las gracias por enseñar desde la diversidad, por enseñar el respeto, por enseñar que existen muchos modelos de vida y que todos son válidos en esta sociedad siempre que nos respetemos. Creo que ese es un gran valor que me transmitió a mí el Instituto Plaza de la Cruz. Y además siempre enseñando con una gran esperanza en el futuro, con un camino hacia un futuro mejor. Así que felicidades y muchas gracias. Gracias. Gracias.